... ...Bar Restaurante La Sirena Dorada... ...patrocina este espacio. Vamos finalizando pero... ...nos vamos con Anita... ...hablar de cine, de los estrenos de este fin de semana... ...en la cartelera de Odeon... ...en el término municipal de Los Barrios... ...el cine que tenemos allí... ...y pues son los estrenos... ...alguno más que otro se va a pegar algún golpecito en el pecho... ...cuando vea a Tarzana. Hola, muy buenas, estamos aquí como cada viernes... ...para recomendar las tres películas más destacadas... ...de este fin de semana... ...en Odeon Cines... ...comenzamos con una saga tan importante... ...como la de Jason Bourne... ...el agente más letal de la CIA... ...vuelve tras 12 años en las sombras... ...en un marco de crisis económica... ...y guerra cibernética. Sé quién soy. Cuando terminemos contigo... ...no volverás a ser David Webb. Me acuerdo... ...me acuerdo de todo. Que lo recuerdes todo no significa que lo sepas todo. Cuéntamelo. Nos han hackeado. Podría ser peor que Snowden. Tenemos reconocimiento facial. Dios mío, es Jason Bourne. ¿Por qué ha vuelto ahora? Hay una manifestación delante del parlamento griego. La aprovechará para ocultarse. Te han localizado. Tenemos que irnos. ¡No! ¡No! Ha visto cosas. Sabe cosas. ¿Y si no nos busca? ¿Y si hay algo más? Me ofrecí voluntario... ...por una mentira. Soy Jason Bourne. Tenemos que hablar. 32 muertos. La gente está más segura gracias a lo que hiciste. Nunca hallarás la paz. No hasta que reconozcas quién eres realmente. Y ahora vamos con una española. La segunda parte de Zipi Zape. Que, tras liarla como siempre, sus padres le castigan con un viaje muy aburrido en barco por Navidad. Lo que no sabe que les deparará en una isla llena de aventuras. Debemos estar llegando. ¿Llegando a dónde? Ese camino no salió ni en el mapa. Parece un orfanato. La dueña de la casa bajará en un momento a recibirles. Bien hallados todos. Encantada. Hoy tenemos invitados. Estos son mis niños perdidos. Vuestros padres se han ido. A ver. ¿Qué? Esta no se ríe. ¿No se ríe? Se han ido. Tenemos dos nuevos miembros. ¿A ti cómo te gustan los chicos? A la carrilla. Es la del coche de papá. La señorita Pam. Nos ha mentido. No nos abandonaron. Entonces, ¿aún nos quieren? Pues claro que nos quieran. Y tenemos que encontrarles. ¿Alguien se apunta? Rock and roll. Intenta escapar de la isla. Hay que impedírselo. ¿Pero qué movida es esta? ¿Tú no eres malo? ¿A qué no? Se está montando una especie de colección. Yo nunca quise crecer. ¡No me he ido a comer! ¡No me he ido a comer! ¡Nos unimos! ¡Nos unimos! ¡Dale, zape! Y tras esta maravillosa película, ahora acabamos con una comedia. Malas madres, que son tres mamás muy agobiadas por la vida diaria, que deciden dejar de lado sus responsabilidades e irse de juerga. Esto las hará toparse con la líder del Consejo de Padres, que les cortará el rollo completamente. Voy a intentar ocuparme de mí todo el día, lo cual es posible, siempre que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, ¿vale? Oh, no. Tengo cuatro minutos para llevar a Roscoe al veterinario. ¡Os quiero chicos! ¡Fuera, fuera! ¡Por Dios! Hemos convocado una reunión de madres a las cinco. Te espero allí. Conseguiré un canguro para que venga esta tarde. Lo conseguiré. Sí, sin ningún problema. Ya verás cómo siempre. ¿Qué tengo hoy en la agenda? Llega súper tarde la reunión de marketing. ¿Y me lo dices ahora? ¡Qué fuerte! Voy a llegar tarde al primer entrenamiento. Lo siento, ¿vale? Hago lo que puedo. Pues podrías hacer más, mamá. Eso es. Buen chico. En nuestros pasteles. No quiero ni BPA, ni MSG, ni BHA, ni BHT. Ni sésamo, ni soja y, por supuesto, ni frutos secos, huevos, leche, mantequilla, sal, azúcar, ni trigo. No. ¿Qué pasa? Estoy harta de intentar ser la madre perfecta. Se acabó. Has dicho lo que siento como madre, pero no me atreví a decir. Ahora hay tantas normas. No castigues a tus hijos. No digas que no a tus hijos. Nos dejamos la piel para que la vida de nuestros hijos sea increíble y mágica. Y su vida ya es increíble y mágica. Seamos malas madres. Oh, me apunté. Por las malas madres. Pero chicas. Tenemos que acabar con las madres perfectas. ¿Eso de ahí es bollería industrial, Amy? Te voy a destrozar. Vamos a darle un guantazo a esa tía en todas las tetas. Eso es. Esta noche me he enrollado con un montón de tías. Chicas, las fiestas molan mogollón. ¿Ese es tu sujetador? Parece que tengas una sola pera alargada. Es una unipera. Este es mi sujetador sexy. Parece que lleves un vendaje elástico. Sí, lo parece. Es como una máscara de ojos que pones en la nevera. Agárratelas bien. No vayas a sacar un ojo a alguien. Pues bueno, estas han sido las recomendaciones de Dondas Esfiras Televisión. Esperamos que pasen un buen fin de semana y puedan pasarse por el reón cines a ver alguna de estas películas. Muy buenas tardes. Antes de finalizar, hemos hablado con Sergio Benítez, crítico de cine y también un apasionado del mundo de los cómics. Como ustedes saben, el pasado fin de semana se llevó a cabo en Estados Unidos la Comic-Con de San Diego. Ahí se desvelaron numerosos trailers, numerosas noticias, rumores, sobre todo un mundo lleno de frikis. Serio Benítez, buenas tardes. Buenas tardes, José. Comic-Con. 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 La Comic-Con se ha encontrado, se ha convertido, mejor dicho, en el centro de peregrinaje de todos los frikis, incluidos protagonistas y actores de renombre. Todos los frikis que tienen dinero habría que puntualizar, porque viajar a San Diego en pleno mes de julio no es nada barato. Hay que hacer las reservas con un año de interacción, los hoteles de allí no son nada baratos, hasta un pico. ¿La Comic-Con solamente en San Diego o hay varias? Comic-Con es Comic Convention, ¿vale? La Comic-Con es el apócope de Convención de Comics en inglés. Y Comic-Con en Estados Unidos hay a lo largo y ancho de todo el territorio del país. Lo que pasa es que la de San Diego es la más vetusta, es la que ha sabido ir reinventándose poco a poco con el tiempo para dar cabida a... Porque la Comic-Con empezó siendo solo de cómics y ahora es de todo menos de cómics, casi. Sí, de hecho, bueno, durante los cuatro o cinco días que dura hay muchos paneles que todas las editoriales utilizan para hablar de las novedades de los siguientes meses, para hablar de proyectos que tienen entre manos, de novedades gordas y tal. Pero ya desde que el mundo del cómic empezó a invadir el mundo del cine, incluso antes, la Comic-Con se ha utilizado como escaparate por las productoras para mirar la película que estamos haciendo, mirar la serie que vamos a rodar, os traemos al elenco completo de la peli de los Vengadores y el público me vuelve loco, cosas así. Vale, has definido lo que es la Comic-Con, pero antes de centrarnos de lleno en él, tienes que hablarlo... Ella, perdón. Tienes que hablarlo de un estreno de la semana pasada que ya has visto, lo has visto y es Ahora me ves 2. Ahora me ves 2. ¿De qué trata esta película? ¿Pero me vas a interrumpir si empiezo a hablar? No, 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 no. ¿Seguro? Seguro. Bueno, no. Vamos a ver el tráiler y ahora nos cuenta un poquito... Lo sabía. ¿En qué consiste esta peli? Que el impulso de la carta haga el trabajo. Juego de muñeca. No está mal, pero ¿quieres ver algo precioso? ¡Bingo, bango, bongo! Es bueno, es optimismo, pese no haber hecho ningún progreso en un año. Creíais que habías desaparecido para siempre, pero este es el momento que estabais esperando. Damas y caballeros, los cuatro jinetes. ¡Con la nueva jineta! ¡Uh! ¡Ven! ¿No? ¿Me estáis oyendo, jinetes? Vais a recibir vuestro merecido. ¡Gracias a todos! Y no podréis verlo venir. ¡Es un placer volver! ¡Ven! Ahora los magos más grandes del mundo serán mi... ...truco de magia. Todos fuera del escenario. Saltamos de un tejado en Nueva York. ¿Dónde estamos? ¡Cumera! ¡Cumera! Y aterrizamos en China. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Yo ya he movido. Os toca mover. Alguien nos ha superado, ¿vale? No sé cómo. Sí, caísteis en una trampa. ¡Tachán! Esta es la llave de las redes informáticas del planeta. Y quiero que la robéis para mí. Participaremos en tu jueguecito. Estoy seguro. Cerraremos con un número. Que no olvidarán jamás. Puedo hacerlo solita. Gracias por invitarnos. Hace poco alguien nos engañó. Venga, venga. Así que es justo que se lo hagamos pagar a la persona que lo hizo. ¡Cómo mola estar de vuelta! ¡Hola, hola! Hagamos que suba. Siempre hay más de lo que creemos ver. ¿Harry Potter de nuevo? ¿Haciendo magia? Daniel Radkiff. Bueno, no, no. ¿Haciendo magia? No, no, no. Qué va, qué va. Para nada. Bueno, Ahora me ves 2. Es la secuela de Ahora me ves. Una peli de 2013 que dirigió Luis Leterrier. Artífice, por ejemplo, de The Incredible Hulk. Una peli que era muy entretenida, pero que tampoco necesitaba una secuela que va a dar pilla a una trilogía. Antes de que se estrenara esta, bueno, antes de que se estrenara esta, cuando se estaba rodando esta hace cosa de un año, Ion Movies, Ion Pictures, que es la productora, dijo que iba a haber una tercera parte. De hecho, el final de esta película, si algo deja claro, es que hay una tercera parte. Vale, Mac Ruffalo, ¿no? Bueno, el elenco, Mac Ruffalo, JC Eisenberg, Lizzie Kaplan, Morgan Freeman, Michael Caine, Daniel Radcliffe, Woody Harrelson, Dave Franco. Es bueno el elenco, ¿no? Sí, lo mejor de esta peli es que se lo pasan bomba a ellos haciendo tonterías, porque al final la peli, el guion de esta segunda parte es muy similar al de la primera, no, ya la primera no reinventaba las ruedas, esta aún menos. Pero entretiene al fin al cabo al público. Sí, sí. Le sobra mentraje, ¿eh? Dos horas, las dos horas menos cinco minutos que creo que dura, son excesivas para lo que quiere contar. Vale. Pero ellos se lo pasan bien, tú te lo pasas bien, desconectas. ¿Qué nota le darías? Fresquito en el cine. Un siete, seis y medio, un siete. Vale. Una película normalita. Un crítico que te diga esto también. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿cuánto se ha pedido un cinco? Bueno, esa es de las pelis que se estrena este fin de semana, que lo hemos visto antes. El viernes de la semana pasada. Pero hoy hemos tenido ya un par de estrenos. Una de ellas muy llamativa, que vuelve Matt Damon a enfundarse en la piel de Jason Bourne. ¿Qué nos puede decir de este hombre? ¿Sí o qué? A mí es que la trilogía, la trilogía, la cuarta parte de la saga que no aparecía Matt Damon por ningún lado y la protagonizaba el Renner, Ojo de halcón. No me gustó nada, además que era una película muy tonta. Pero la trilogía me parece de lo mejor. ¿De la que se nombra Jason Bourne? ¿Se nombra? Sí, sí. Es el legado de Bourne. Pero a mí la trilogía me parece una de las mejores sagas de acción de este siglo. Sobre todo cuando la segunda y la tercera parte se pone en manos de Paul Greengrass, que es el director de esta quinta, que me parece un cineasta que sabe manejar como nadie la acción. Sabe mejor que nadie como meterte de pleno en un caos en medio de una ciudad. Y esta película tiene una pintaza. Esta película ahora mismo tiene en la IMDb un 9,1 después de mil y pico de votos. Bajará, pero es significativo. Vale, otro repunte que quiero, tu opinión. La leyenda de Tarzán, ¿no estamos saturados de tanto Tarzán? El libro de la selva. Sí, que me estabas hablando de... Eso. De eso. Tarzán. Tarzán, Mowgli, estamos un poco saturados. Bueno, mira, de Mowgli podíamos estar saturados si no fuera porque el libro de la selva, como ya comentamos allá por noviembre, creo que fue, no, a principios de año, resultó ser toda una sorpresa. El problema es que esta leyenda de Tarzán, que se estrenó el viernes pasado, que dirige David Yates, el artífice de las tres, cuatro últimas películas de Harry Potter, ya pintaba mal en origen. Pintó aún peor cuando empezaron a estrenarse los... Empezaron a estrenarse, no, empezaron a emitirse los trailers, empezaron a salir a los trailers en internet, y no he ido a verla. Esta opinión sonora que acabo de dejar es simplemente haciendo meco de lo que me han comentado gente que sí ha ido, sí lo ha hecho. Vale, nos centramos de lleno general al Comic Con, vamos a hablar de cuatro películas, de cuatro noticias que tú quieras decir. Hay que destacar que se ha revelado ya cómo va a ser la tercera temporada de The Flash, que pinta muy bien, porque se le inicia el Flashpoint. Correcto. Tenemos también algo. Se ha revelado por ahí que el motorista fantasma, bueno, o el automovilista fantasma, salen agentes de S.H.I.E.L.D. Es un serie, ojo, ¿eh? Es que la séptima temporada de Juego de Tronos se va a atrasar unos cuantos meses en su estreno, porque, vamos a ver, aplaza para el verano que viene. ¿The Walking Dead ha soltado un tráiler también ya con Miguel? Yo es que yo The Walking Dead no... No, la dejé. ¿Super Guild también que aparece Clark Kent ya? Yo también la dejé. Yo te estoy preguntando lo que ha habido... Y Gotan también ha... En cuanto a series, antes de meternos con los tráileres que vamos a comentar de la Comic Con, creo que hay que recomendar, encarecidamente, que todo el mundo se acerque a Netflix y vea Stranger Things, que es una serie que se estrenó hace dos semanas, son solo ocho episodios de 50 minutos, y todo aquel que haya crecido en los años 80 tiene que ver esa serie. Vale, me la apunto. Es una mezcla entre... Hay quien la define como era... Spielberg se encuentra con Stephen King y funciona, he leído por ahí. Guau. O sea, es los Goonies, ET, encuentras en tercera fase, Alien... En fin. Gotham. O Gotham. Gotham. También da de... Sí, ¿no? Sí. Manuel. Películas. Empezamos por cuatro, recuerden, vamos a dividirlas en dos fases, hoy vamos a hacer cuatro, y ahora la duda que es, cogemos las cuatro tontas y dejamos las cinco mejores para la semana que viene, empezamos por las cinco mejores y las cuatro tontas las... Como tú quieras. Vamos a coger las cuatro tontas, ¿no? Venga. Venga, pues vamos a empezar, por ejemplo, por... Dos tontas y dos buenas. Dos tontas y dos buenas. Venga, la primera tonta. Venga, vale, tonta. La primera tonta. School Island. School Island. School Island. Esta trata de... Esto es una suerte de spin-off. Spin-off es un... Dios, lo he explicado alguna vez, pero bueno, me repito. Es un término inglés que hace referencia a aquellas películas o series que salen de una película madre. Por ejemplo, podríamos hablar de spin-off en el cine. Catwoman. ¿Eh? ¿De Catwoman? ¿De Catwoman sale de Batman en el cine? ¿El Rey Escorpión? ¿El Rey Escorpión sale de la momia? Bueno, me te veo... Electra. Yo, yo, fácil. Electra sabe de darle débil. ¿Estás preparado? Me gusta, me gusta. ¿No está que es buen alumno? Me gusta. Mira, tú eres maestro Mutenro y comes la camiseta y yo soy el que está por... Bueno, ya estoy, este es porque estoy medio calvo. Ya estoy grillín. Bueno, pero menos pelo tengo yo. ¿A lo que íbamos? Entonces, School Island es un spin-off de King Kong. Vale. ¿Vale? Que se desarrolla en School Island, que es la isla calavera donde vive King Kong. Que por lo que van a ver, lo que se ve en el tráiler, parece que se desarrolla en los años 60, finales de los años 60, principios de los 70, porque hay un ambiente ahí como a lo bien, nada más tal. ¿Y protagonistas? Pues, cuatro, a DSK. Samuel L. Jackson, que hace de militar. John Goodman, que parece un cineasta o un documentalista que viaja allí. Brie Larson, una chica que va a dar mucho que hablar, porque en la Comic-Con se anunció que va a ser la protagonista de una de las pelis que Marvel todavía tiene por estrenar en los próximos cuatro años, Capitana Marvel. Y Tom Hiddleston, este chico que al igual que Benedict Cumberbatch, está ahora en todas partes. ¿Vemos el tráiler? Sí, claro. Venga. Dentro tráiler de... School Island. School Island. Toma. Es un trabajo de investigación. Helicóptero de ida y vuelta. Un paseo. Un paseo. O me cuentas todo lo que no sé. ¿O te vuelo en la cabeza? Este planeta no nos pertenece. Especies ancestrales han dominado la Tierra mucho antes que el hombre. Llevo 30 años intentando demostrar la verdad. Los monstruos existen. Uno no nos pertenece. Uno no se mete en la casa de otro a no ser que busque pelea. Nos enfrentamos a un monstruo de otra era. Es hora de demostrar que el hombre es el rey. Es hora de demostrar que el hombre es el rey. Tiene buena pinta. A mí me ha ganado. ¿Tú sabes el único problema de este tráiler? Que fue el único problema que yo tuve el otro día. Estaba viendo y digo, bueno, mola. Y de repente pone el tráiler de los productores de Godzilla. Ya. Y dije yo... Malo. Mal. O sea, esto, porque a mí me pone... O sea, que va a pasar que cada vez que salga... Vaya a salir King Kong, la cámara va a mirar para otro lado, que era lo que pasaba en Godzilla. Peligüena, venga. Peligüena. Peligüena. Peligüena que ha dejado buenas sensaciones a la Comic-Con. En el tráiler. Venga, Batman Lego. Batman Lego. Hombre, por favor. Bueno, pues venga. Batman Lego. Venga, vemos el tráiler. Hola de nuevo, fans mega-cibernautas. He oído que habéis petado a la tuitesfera con mi nuevo peliculón, Lego Batman, la película. Bueno, es más o menos como la primera Lego película, pero más alucinante, claro, porque gira totalmente en torno a mí. En fin, cuando molas tanto como yo, en una semana no sale un tráiler, sino dos. A fliparlo. Hola, mamá. Hola, papá. Ah, he vuelto a salvar la ciudad hoy. Creo que habríais estado muy orgullosos. Aquí estoy... ¡Alfred! Lo siento mucho, ya sabes que tengo unos reflejos increíbles. Eso me pasa por aparecer sin avisar. Estaba otra vez mirando las fotos de la familia, No, para nada. Señor, le he visto atravesar fases similares en 2016, y en 2012, y en 2008, y en 2005, y en 1997, y en el 95, y en el 92, y en 1989, y en esa un poco extraña del 66. Me conservo bastante bien. ¿Quiere que hablemos de cómo se siente? ¿Qué? No, de eso nada, ni loco. Señor. No. Señor. No, 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 no. Señor. Dios, espero que se haya grabado. ¿No? Alfred, te lo tengo dicho. GTS, grabar todo siempre. Le han dejado de hablar birma bokeh el Batman, tanto de Ben askedы como de Christian Bale. Sí, sí, sí. En el doblaje sí. En la versión americana es Will Arnett, que me parece que era la misma voz que le hablaba a Batman en la Lego Movie. Y esto, bueno, esto es un proyecto que ha salido de sorpresa, porque se suponía que el año que viene se tenía que haber estrenado la Lego Movie 2. Pero no sé qué problema hubo, que Warren decidió posponer un año el estreno de la segunda parte de la Lego película y estrenar esto en su lugar. Y el tráiler. El tráiler se vende solo, no hay nada que decir. Y el momento de Robin eligiendo los trajes y me quito los pantalones. Seguimos. Una normalita. Una normalita. Uf, bueno, no. Una normalita. King Arthur. Pero no por normalita, sino porque no sé qué puede ser de esta película. Esta película puede ser... ¿Rey Arturo? King Arthur, Rey Arturo. Una nueva versión que rueda, bueno, que ya ha terminado de rodar. Guy Ritchie, artífice de Rock and Stalk, de Snatch, de las dos entregas de Sherlock Holmes. Qué guay. O sea, un director que cuando quiere, rock and rolla, pues lo hace genial. Cuando no quiere, pues ahí tiene dos felices, una que se llama Revolver y otra que se llama Barridos por la Marea. Bueno. Barridos por la Marea, aquella película con Madonna, porque Madonna fue mujer, fue mujer de Guy Ritchie. Entonces, esta, el principio del tráiler, que ahora cuando lo pongamos, arranca muy a la Barridos y con una cámara pegada al cuerpo de los protagonistas mientras van corriendo y tal. Y lo cierto es que lo que se adivina es una completa reinvención de las leyendas artúricas. Más allá de que Excalibur aparece por ahí, no tiene mucha pinta de que vayan a respetar lo que se supone que es el canon de los mitos artúricos, que es La muerte de Arturo, de Thomas Mallory, una novela de hace un porrón de siglos, que es la que estableció el... Los canones, ¿no? Lo repito, el canon de lo que se considera como estándar dentro del... Vale, vamos a ver su tráiler. De Arturo. Vale, y ahora comentamos. ¡Corred! 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 ¡Rápido! Cuéntame una historia. Cuéntame todos los detalles. Me desperté. ¿Dónde estabas? En una pesadilla. ¿Qué ocurría? Dime. Los chicos y yo nos ocupamos de unos asuntos. ¡Para, para, rebobina! Te has olvidado de algo. ¿Vas a escribir un libro? Y vivieron felices y comieron perdices. De eso nada, Arturo. Porque por primera vez hay algo que no sabes. Algo que no te han contado. ¿Querías una profecía? Esta es tu profecía. Sé qué clase de hombre eres. Conozco tu historia. El hombre que ha sacado la espada de la roca. No quiero saber nada de este problema. Vosotros sois un ejército. Yo solo soy uno. Hablaré. Hablaré con mucho gusto. Pero ni loco. Voy a luchar. El hombre que ha sacado la espada de 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 la espada. Y ahora, ¿qué? Ya lo sabes. Te estás convirtiendo en una leyenda. ¿A dónde vamos a llegar? No, lo digo por la calidad de imagen y los... Hay momentos que te estás ahí que dices, tú, tú, ¿cómo la? Sí, sí, sí. No me convence mucho la elección del protagonista. Porque Charlie Hume, que se dio a conocer en Sons of Anarchy, en los hijos de la anarquía, la serie de televisión de moteros. Está guay. Está chula. Sí, está en parada, ¿eh? De hecho, está muy chula. En Sons of Anarchy estaba medio bien. Pero después lo cogió Guillermo del Toro para protagonizar Pacific Rim. Y el tío tiene menos expresividad que un aguacate. Deja los aguacates y vámonos en la última peli. Guay. Que a ti te haya dicho, esto promete. Vamos a sacar una de DC, ¿no? Venga. Vamos a sacar lo que... La que es menos... O sea, la que el trailer es menos guay. Venga. La día de la justicia. Consideras conmigo que el otro trailer de DC, que no vamos a nombrar... Y por qué no sacamos ese... Bueno, os dejamos DC y Marvel para la semana que viene. Venga, pues terminamos con Star Trek Beyond. Venga. ¿Vale? Dentro trailer. Mi padre se alistó en la flota estelar porque creía en ella. ¿Yo por qué me retaron? Te alistaste para ver si estabas a su altura. Has pasado todo este tiempo tratando de ser tu padre. Y ahora te preguntas qué significa ser tú. No es raro, ¿sabe? Es fácil perderse... En la inmensidad del espacio. Solo estás tú. Tu nave. Tu tripulación. ¿Quieres volver ahí fuera, eh? ¿Qué demonios es esto? Nos abordan. Abandonen la nave. Dios mío. Sé por qué están aquí. ¿Por qué todos estamos aquí? Nuestro capitán vendrá a buscarnos y la clemencia será el último de sus pensamientos. Cuento con ello. El miedo a la muerte es ilógico. El miedo a la muerte es lo que nos mantiene con vida. A quien va allí, él lo mata. Son nuestros amigos. No nos podemos abandonar. La unión no es vuestra fuerza, es vuestra debilidad. Creo que subestimas a la humanidad. ¡Agárrense fuerte! ¡Uyigo a discreción! ¡Dispare, dispare! Perdona. ¿Le gusta ese sitio? La semana pasada, bueno, hace dos semanas conseguí pisártelo. Pero hoy no, pero... Lo volveré a conseguir. ¿Pero has visto el braille? Mira. Es... Es del... No, no es JJ. Está producida por JJ. Sí, pero es... El director es Justin Lin, el de Fast and Furious 7. Mal. Por cierto, Shane. Me equivoqué. ¿Otra vez? Sí. Y creo que fue cuando hablamos de Independiente Warren. Que dije, James Wan. No, el tío se ha fogeado haciendo Fast and Furious. No, Fast and Furious no. Este hombre ha hecho Insidious y Independiente Warren. Fast and Furious es de Justin Lin. ¡Las Can! Bueno, es que son... Son nombres raros. Anuncia a JJ Abram que va a haber ya una cuarta. Va a haber ya una cuarta. ¿Va a volver o...? En la que va a volver a aparecer Chris Hemsworth. Que era el que hacía en la primera parte de padre de Kirk. O de Kirk. El Capitán Kirk. No se sabe si va a ser en plan flashback o va a haber viajes en el tiempo. ¡Ay, Dios mío! O qué va a pasar. ¡Ay! Y entonces, de esta. Esta cuando salió el primer trailer, por la tontería de que era, de Justin Lin. Y que además estaba montado con una canción heavy. Y todos los que lo vimos dijimos... Esto que es Fast and Furious in the Space. Fast and Furious en el espacio. Pero se ha estrenado este fin de semana en Estados Unidos. Ha recaudado lo más gordo. La crítica no la está tratando nada mal. Y de hecho, en un ranking que han hecho en Rotten Tomatoes. Que es una web de... Tanto... Tan casi de referencia como IMDB. En cuanto a calificación de película. La colocan la tercera mejor película de toda la franquicia. ¿Vale? La primera sigue siendo la primera de JJ, ¿vale? Es la mejor película de la franquicia. En cuanto a calidad. No hasta aquí ya. A mí la primera me encanta. Vale. ¿Esa cómo se estrena aquí en España? Star Trek Beyond se estrena... Dentro de poco, creo, ¿no? El 19 de agosto. Ah, la semana que viene tenemos DC por un tubo. Escuadrón suicida. Que en la Comic Con hubo un momentazo. Entre Henry Cavill y Woodrow. Claro. Ya se lo intentaremos enseñar la semana que viene. Nosotros nos vamos. Sergio, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Y que la escuela de Sherón... Que la escuela de Dracón me acompañe. Te acompañe. Sí, señores. Gracias. Hasta luego. Ha quedado esa entrevista de la Comic Con. No están ustedes doblados ni nada. Mi compañero Manolo está mayor. Las cosas que tiene. El golpecito de la cadera queda a la vez. Y, señores, señores, que disfruten ustedes de este fin de semana. El buen tiempo nos va a acompañar. Que ríen, que salte, que baile. Y el lunes les esperamos aquí para hablar de muchas cosas. Y, por cierto, que tenemos risoterapia. Que ha acabado lo del encuentro de Pablo Lucía. Pero que risoterapia sigue y seguirá. Y el tape aviendrá. Y la dieta no termina. Bar Restaurante La Sirena Dorada patrocina este espacio.